Este amor apasionado Anda todo importado por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé creer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Un día es mucha razón Le hago caso al cruzón Y me muero por volver Y volver, volver ¡Volver! 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Volver! Y no vuelves porque no quieres ¡Ay, chiquisita! ¡Y que se oiga ese grito mexicano! ¡Aguien! ¡Aguien!